Aquí estamos echándole ganas mi compa, saludos por ahí para mi compa Pablo el Flaco, dice que puro Michoacán, puro Tierra Caliente Para mi compa Martín, compa Rodrigo, arriba úspero, vamos a echarle ganas a ver mi compa Nacho, que se oiga bonito viejo, suénale Que porque soy michoacano, es que soy muy afamado, huachitón y calderón, me tiene identificado, mi compa si el río suena Fue que traiga metralletas, fue que también traiga hierba, fetamina, polvo, cristal Yo no necesito armani, tampoco loche y gabana, ni gorrazo diamantadas, para ser gente pesada, yo soy un vale muy simple Guarachichito piteado, nave con carros blindados, un cuernito aquí a la mano y mi radio pa' trabajar Y me paseo por Michoacán y el Distrito Federal, por Sinaloa pa' negociar y al extranjero exportar Voy a Los Ángeles a parrandear y mi dinero gastar, fumo canadis, tomo bucanas y me quiero acelerar Yo no necesito armani, tampoco loche y gabana, ni gorrazo diamantadas, para ser gente pesada, yo soy un vale muy simple Guarachichito piteado, nave con carros blindados, un cuernito aquí a la mano y mi radio pa' trabajar Y me paseo por Michoacán y el Distrito Federal, por Sinaloa pa' negociar y al extranjero exportar Voy a Los Ángeles a parrandear y mi dinero gastar, fumo canadis, tomo bucanas y me quiero acelerar Por ahí estuvo mi copa, copaciendo